Como parte del programa Empleate que brinda esas oportunidades a personas que buscan mejores opciones, es que la próxima semana se realizará una exposición en el Parque de San Isidro del General sobre las opciones para acceder a cursos. Vamos a tener un stand la próxima semana, viernes, sábado y domingo, en el centro de Pérez Celedón, donde estaremos brindando toda la información correspondiente acerca de los requisitos, el estado de vulnerabilidad económica que tiene que tener la persona, las edades, si tiene o no tiene que tener una cuenta en el banco para que estas transferencias monetarias se realicen. Una importante iniciativa para que las personas tengan mejores opciones laborales. Empleate lo que promueve es que las personas puedan estudiar certificaciones de alta demanda laboral por medio de transferencias monetarias. La persona tiene esa oportunidad de estudiar durante un tiempo, unos cuatro o cinco meses, y posteriormente a esto insertarse en el mercado laboral, o que tenga una posibilidad mayor a insertarse en el mercado laboral. Esta iniciativa se va a dar ahorita en la zona brunca, la cual pueden participar personas de Buenos Aires, de Golfito, de Pérez Celedón, etc. Para información se pueden acercar el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de julio a los puestos ubicados en el Parque de San Isidro del General.